¡Hoy llega Olivia Newton-John a Chile! ¡Atención a todos en Casa Blanca! ¡Le da un poquito de volumen, por favor! ¡Hoy se presenta Olivia Newton-John en el Festival de los Festivales! Olivia está en mi vida los 365 días Desde el 78 estoy coleccionando a Olivia Todas las cosas que encontraba de Olivia en los diarios Las recortaba y las pegaba acá en un cuaderno, de hecho Y este es el cassette número uno Porque mi cassette que yo compré con mi primera es el suelo Dejar dinero Siempre aprendí de que no hay que poner cara de entusiasmo cuando uno ve un disco Porque si me ven con la cara así sonriente, me tienen un precio alto De hecho nunca lo he escuchado O sea, porque no tengo dos navizas, pero los compro igual Conozco a Enzo desde el año 97 La segunda vez que él llegó a mi casa Llegó con unos discos de Olivia Newton-John Me di cuenta de que no eran solo dos discos Sino que empezó a traer más cosas y más cosas y más cosas Y pensé que por qué tenía que comprar tantas cosas Entonces me decía que él era fanático Y que tenía que comprar y bla, bla, bla Uno se siente tan bonito cuando encuentra todo lo que aparece de ella En la original, por supuesto, y lo puede tener Y si lo tiene exclusivo, mucho mejor El único disgusto grande que tuvimos fue el viaje a Europa El viaje a Francia fue una cosa muy angustiante para mí Lo programamos durante un año Enzo me dice que viene Olivia Newton-John Viene Chile por primera vez y yo quiero estar ahí Y yo le digo, pero el 18 de noviembre nosotros vamos a estar en Venecia No me habló todo el rato Yo le dije, no sé, no sé, no sé Tú tienes que tomar la decisión En el final él optó y me dijo ¿Sabes qué? Mejor quédate acá Porque verte enojado o verte que estás pensando En que los niños van a estar en Chile y tú estás ahí acá Es como... Fuego me dijo Fue más fuerte el amor a Olivia Así que yo partí solo Y estoy emocionada de cantar aquí en el festival de El Venecia Y espero que veas y disfrutas del show Yo a él lo quiero y lo quiero con todas sus cosas Olivia en la vida de Enzo es como un symbol platónico Y yo soy su amor verdadero Sí, de simple Y ahí están Enzo y Danilo Porque de aquí, desde la Quinta Vergara a toda Latinoamérica Nosotros celebramos el amor en todas sus formas Estos fanáticos, sobre todo Enzo Que disfrutaba de los discos, de los cassettes ¿Recuerdan esa época de Olivia Luton? John, le están pidiendo el beso Muy bien, qué maravilloso Y hoy día vienen a cumplir un sueño, Rafael Por supuesto, espero que todos, al igual que Enzo y Danilo Lo pasen increíble porque está todo preparado Pero les quiero contar también Y quiero tomarme una pequeña licencia Porque este festival lo construye el público Lo construyen los artistas Los comediantes, pero también los periodistas Y la crítica Hoy está después de haber estado un año Sin poder estar en la Quinta Vergara Un hombre, que lo acabo de ver en el corte comercial Que está aquí, que está de regreso Hablo de 43 años cubriendo el Festival de Viña Hablo de Ítalo Pazalacua Solamente el año pasado, Ítalo Por razones de salud Sé que no pudiste asistir Y que te hubiese encantado hacerlo Gracias a tu esfuerzo Tus ganas y a que te luchas todos los días por salir adelante Esta noche estás acá, en compañía del Pato Así que este espectáculo será también maravilloso para ustedes dos Ítalo recibe mi abrazo y mi cariño Al igual que de todo el público de la Quinta Vergara Bonito verte nuevamente Se abren las puertas porque es el regreso de Ítalo Pazalacua Aquí a la Quinta Vergara A disfrutar de este verdadero y gran show Aquí en Viña 2017 Un beso grande para ti Y para eso Rafael Dígame Te quiero hacer una pregunta Pregunte lo que quiera En realidad te quiero decir algo Dígame lo que quiera Quiero decirte que hoy día estás como medio Dani Zucco No, no, no Te juro por Dios que sí No, no, por favor, por favor, puede ser Pero yo te veo a ti algo de Sandy Olson Ay, puede ser el escote, puede ser el escote Pero eso para mí es un halago Porque en un momento todas quisimos ser ella Maravillosa, preciosa, con ese pelo rubio, despamparante Pero hoy día es una estrella indiscutida del pop rock romántico Una reina del pop que esta noche nos honra con su presencia y su visita Es hora de bailar y de ponernos también románticos Porque aquí está La gran Olivia Newton-John ¡Vamos! 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 Mi hija Chloe! La quiero mucho in the video you just saw and it is wonderful to be here. Thank you so much for making me so welcome. Thank you. Gracias. My name is My name is My name is My name is My name ¡Suscríbete al canal! 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 que la haga sentir tan bienvenida a todos ustedes, que son maravillosos. Esta noche los voy a llevar por un camino de todas mis canciones. Empezando ahora con unas canciones que grabé hace muchos años. Y espero que ustedes las recuerden. Y espero que yo me las recuerde. Ok. Ok, here we go. Gracias. 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 Thank you. Gracias. 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 Thank you. Thank you so much. Thank you. Cheers. Cheers. Salud. Salud. Thank you. I'm going to sing some songs now that were very successful for me when I first started singing. They are country music. Do you like country music? Good, because that's what they are. Please join in with me. Sing along, okay? If you know the songs. Clap along, sing along. There was a time when I was in a hurry, yes, you are. I was like you. There was a day when I just had to tell my point of view I was like you. Now I don't mean to make you cry No one just want you to slow down Have you never been alone? Have you never tried? To find the comfort from the outside Have you never been happy Just to hear a song Have you never let someone else be strong Oh, ooh, 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 ooh Ooh, oohorar Ooh, ooh, ooh Jolene, 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 Jolene I'm begging of you, please don't take my man Jolene, 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 Jolene Please don't take him just because you can Your beauty is beyond compare Your flame locks your barbed hair With ivory skin and eyes of emerald green Your smile is like a breath of square Your voice is soft like summer rain And I cannot compete with you, Jolene He talks about you in his sleep And there's nothing I can do to keep him crying When he calls young man, Jolene I can easily understand how you could easily take my man But you don't know what it means to me Jolene Jolene, 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 Jolene I'm begging of you, please don't take my man Jolene, 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 Jolene Please don't take him just because you can Jolene, Jolene, Jolene Jolene, Jolene Jolene, Jolene, Jolene Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 All right, and here we go. A one, a two, a one, two, three, and. I'm saying all the things I know you like, I make a good conversation. I gotta handle you just right, you know what I meant. I took you to an intimate restaurant, then do a suggestive movie. There's nothing left to talk about, let's just horizontally. Let's get physical, physical. I wanna get physical, let's get into physical. Let me hear your body talk, your body talk. Let me hear your body talk. Let's get physical, physical. I wanna get, oh, let's get into physical. Let me hear your body talk, your body talk. Let me hear your body talk. Let me hear your body talk. Let me hear your body talk. ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, the pain we have suffered, oh my friend We were born with our freedom Oh, we were born with the truth Then why do we abuse it? We could choose to love To your love Ooh I'm tough, I need room to grow I need the sun in my eyes My home is the earth below One day I know I will touch the sky Don't cut me down For I am innocent Don't cut me down I am your friend I sigh when the fall is low I cry when the cool rains fall I shine in the moonlight's glow I am a home for the great and small Don't cut me down For I am innocent Don't cut me down I am your friend Give me a year, a year, another year It takes me time For I am your life to appear You cut me down Quicker than I can regrow Give me a chance I am the air free Imagine what life would be without me I have been here Longer than you have Your love Have us to see yourself You're love Have us to see yourself Don't cut me down For I am innocent For I am innocent Don't cut me down I am your friend I am your friend I am innocent I am innocent I am innocent I am innocent For I am innocent That song for me is very special Because I know, in Chile, you have had some real big problems Esa canción para mí es muy especial porque yo sé que aquí, en especial en Chile, han tenido muchos problemas con fuegos y terremotos. Y yo quiero hacer una donación a la charity después del show para ayudar a plantar más árboles. Y todos vamos a pasar cosas difíciles en nuestras vidas. Y en la vida todo el mundo pasa por cosas difíciles. Y hace muchos años yo tuve cáncer de los senos y fue un tiempo muy difícil para mí. Y escribí una canción que quiero cantar especialmente esta noche porque la canción es No matter what happens, I will never ever give in to it. Y escribí una canción que quiero compartir con ustedes y en la vida aprendí que no importa qué pasa, nunca, nunca se puede rendir, nunca puede ser. Se las dedico a ustedes. No me voy a rendir, no, 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 no me voy a rendir. No me voy a rendir, no, 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 no me voy a rendir, no, no, no me voy a rendir. No You can't know what else can share It's my own misery In the end it's all up to me And I am not gonna give in to her No, I'm not gonna give in to her I'm not gonna give in to her No, I'm not gonna give in to her And I watch you sleep Soundly, so peace me out Away, your breath is Soothing to me, and it's good to know You're there Oh 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 Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Queremos que siga cantando. Queremos aprovechar su presencia maravillosa sobre este escenario. Esta canción es muy apropiante para esta noche. Es muy apropiante. ¿Qué crees que la canción se llama? Summer Nights. Quiero que les pude cantar conmigo, ¿sí? Malen? Ella quiere que canten con ella. ¿Lo pueden hacer? Las mujeres cantar contra los hombres. Las mujeres vamos a cantar contra los hombres. Yes, girls, you ready? Muchachas, mujeres están listas? Yo me creo. Yo creo que los hombres van a cantar más fuerte. He thinks they're going to be loud. No, 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 no. Girls, loud, yes. Mujeres. Y los hombres. Tres. Así me gusta. Okay, girls, you're going to be pink ladies. Yes. Ustedes las mujeres van a ser pink ladies. ¿Están listas? Sí. We're ready. Y los hombres, T-Birds. Good luck, good luck. Okay, should we have practice or should we just do it? What do you want to do? I think we just do it. All right. And sing, girls, sing loud. Okay, loud. Cante con mucho passion. Oh, well, oh, well, oh, well, oh. Tell me more, tell me more. Can't take this very cross. Tell me more, tell me more. Like can't we have a cross? Ah-ha, 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 ah-ha. Clap your hands. Ah-ha, 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 ah-ha. Uh-huh, 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 uh-huh. Whoo. ah ha summer loving had me a blast summer loving happened so fast I met a girl crazy for me I met a boy cutest for me summer days during their way to all the summer nights oh tell me more tell me more tell me more tell me more like that he had a car ah ha ah ha ah ha ah ha ah ha she's my nightmare she got a friend ah ha he ran by me got my seat down saved her life she nearly tried you shot up scratch her summer sun soft as we've gone but all the summer nights oh tell me more tell me more was he loving but sight tell me more tell me more did she put up a fight doo 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 ¡Gracias! 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 Ripped at the seams My heart The summer The summer Now Tell me more Tell me more More The summer The summer The summer The summer The summer para los demás y como mi hermano y change 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 y vamos a siempre estar juntos oh yeah Viña del Mar Chile Es un placer estar aquí con todos ustedes y ahora es tiempo queremos que todos ustedes canten con nosotros si que crees Marlene ya están cantando las muchachas cantamos más alto que ustedes no creo todos vamos a cantar bien fuerte juntos unidos Are you ready? Alright One, two, three, four y En y le le y y ¡Gracias! 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 ¡Oh, this is a long way! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Estoy recordando este momento en mi mente y esta canción se las dedico con muchas gracias a todos ustedes. ¡Suscríbete al canal! 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 Sincronización Andrea Oroz 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 ¿Puedo preguntar solo por una última canción, por favor? Por favor, Olivia, sí. ¿Para que el río podría ser? ¿Sí? ¿Es posible? Sí, gracias. Oh, gracias, Olivia. Estás tan orgullosa, gracias. Bueno, y con esta canción, con este aplauso también, con la dulzura que nos deja esta mujer maravillosa sobre este escenario, empezamos a despedir la presencia de Olivia Newton-John en la Quinta Vergara, abriendo esta maravillosa noche del cuarto día del Festival de Villa, llenándonos, por supuesto, de muchos recuerdos, de nostalgia. So, thank you very much. Thank you. Thank you. Now the stage is all yours. Thank you. Thank you so much, both of you. Beautiful, handsome. Thank you so much. Muchas gracias. Thank you for coming, Olivia. The stage is all yours. Un aplauso para Olivia Newton-John. ¡Aplausos! 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 Somewhere, over the rainbow, way up high. Somewhere, over the rainbow, way up high. Skies are blue. And the dreams that you dare to dream, really do come true. And the dreams that you dare to dream, really do come true. You'll find me, where trouble smelt like lemon drops. Away, above the chimney tops. And that's when you'll find me, somewhere, over the rainbow. Around, over the rainbow, why then, oh, why can't I? If happy little bluebirds fly Beyond the rainbow Why, oh, why Can't I Can't I Can't I Y así despedimos a Olivia Newton-John con ese aplauso respetuoso, cariñoso que le entrega la quinta vergara a Olivia Newton-John Muchas gracias Bueno, una mujer que transformó Viña del Mar en un escenario maravilloso A la vuelta de este corte comercial va con ella en el backstage junto a Andrés Javier y Carolina Néstor ¡Vamos y volvemos! ¡Espérenos!